El fiscal general no cumplió hoy con el plazo para entregar a la Cámara Baja una versión no editada del informe de Mueller. El presidente del Comité Judicial programó un voto el miércoles para declararlo en desacato. Pero es un acto más bien simbólico y de efecto limitado, incluso si lo demandan en las cortes. La estrategia de la administración Trump es dilatar el proceso para que la gente se olvide del tema, afirma este doctor en derecho. Significa ir al tribunal de primera instancia, después vamos a las apelaciones, después tal vez vamos a la Corte Suprema. Pasan meses, pasan años. El fiscal general afirma que actúa conforme a la ley y que tiene derecho a decidir qué partes del informe se hacen públicas. El Departamento del Tesoro tampoco entregó la declaración de impuestos de Trump que había exigido otra comisión de la Cámara. El plazo era hoy. Pero hay otro tema que enfrenta claramente a la Cámara Baja de mayoría demócrata con la administración Trump. Se trata de quiénes pueden venir a testificar al Congreso. Trump cambió de opinión y ahora no quiere que Robert Mueller testifique. ¿Por qué los demócratas del Congreso necesitan ahora que Robert Mueller declare? No hubo delito y no hubo obstrucción. Bob Mueller no debe testificar. No hay vuelta atrás para los demócratas. Tuiteó Trump. Los demócratas aseguran que Trump no quiere ver a Mueller diciendo en público que no lo exoneró. Como Mueller aún es empleado del Departamento de Justicia, Trump le puede prohibir declarar. Si lo hace, claramente se pone en una situación de rebeldía, de desobedecer. Probablemente perdería su empleo. Solo podría hacerlo si renuncia a su puesto. Por otro lado, Trump retuiteó un mensaje que dice que debe quedarse dos años más en la presidencia porque le hicieron perder ese tiempo con investigaciones. Su ex abogado, Michael Cohen, entró hoy en la cárcel en Nueva York para cumplir su condena de tres años. Espero que cuando regrese con mi familia, el país será un lugar sin xenofobia, injusticia y mentiras en el más alto mando, declaró. Curiosamente, había declarado en el Congreso que teme que Trump no ceda al poder si pierde las próximas elecciones. En Washington, Pablo Gato, Univision.